...fomofonía Canta de pulmón tu historia, no se desafía Eres aliciente, eres lo que le hace falta a la gente Ay guerrera, que te llevaré en el alma la vida entera Ay guerrera, que te llevaré en el alma la vida entera Ay guerrera, que te llevaré en el alma la vida entera